Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a la edición de viernes de Conexión Sporting. Minutos ahora para hablar de la actualidad del equipo rojiblanco, con un nombre propio, el de Mariño, que puede ser el portero titular en el partido de mañana del Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. ¿Por qué? Porque Pichu Cuellar no va convocado. Molestias en los adductores, finalmente el portero extremeño del Sporting no va en la lista de 19 que ha facilitado esta mañana el Pitu Abelardo. Vamos a escuchar precisamente al protagonista al que puede ser la principal novedad en la alineación de mañana, el portero Diego Mariño. Bueno, no lo sabemos aún, ¿no? Puede ser. Feliz que sí, ¿no? Pero no tiene una mañana, teniste la alineación con nuestros compañeros. ¿Ir a el Bernabéu con el Real Madrid es un buen destino para un portero? Bueno, nunca se sabe, ¿no? Hay veces que... que cuando a menos te lo esperas, pues, puede dar la sorpresa, ¿no? Esperemos que mañana nos puedan salir las cosas bien, podamos hacer un buen partido y a ver cómo se nos da, ¿no? Pero bueno, tampoco tiene que ser un marrón, ¿no? Yo creo que es un portero que hace mucho trabajo en la sombra, ¿no? Porque no está jugando nuestro brazo, los entrenos, esperando que llegue un día, ¿no? Como el Real Madrid. Sí, por supuesto. La posición del portero es así, tienes que esperar tu oportunidad, trabajar mucho, pues, mientras no estás jugando, prepararte para cuando, eso, como que dices, que llegue la oportunidad de estar al máximo nivel y, bueno, para que mañana pueda llegar la oportunidad y que vamos a responder bien. No, 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 no. No hay ningún partido, no siempre para... para vegetar, para estar usando la camiseta y siempre que tener la oportunidad de ver con esto y al final es lo que queremos, ya, ¿no? Que va a ver que sea el mejor, que sea el mejor, no, la verdad que... como yo, eso, calandría lo mismo. Es un partido tranquilo, ¿no? Eso es seguro, ¿no? Eso es seguro que... Además en su campo, ¿no? Porque en un nuevo equipo va a ser un partido muy duro que nos va a venir por todos lados y nos va a venir por todos lados y nos va a venir por todos lados Bueno, con... no sé si sombras, ¿no? Buenos partidos, otros no tantos pero nunca ha ganado allí y nos han salido con los partidos también nos han metido en goleadas pero hay un poco de cola Cervecería Donan Castle Recorre el mundo sin salir de Viesques Especialistas en cervezas artesanas y de importación Donan Castle, Corintellado 19 en Viesques, Gijón Le Puler Roti Pollos asados, criollos, costillares en pleno centro de Gijón Abrimos todos los días Le Puler Roti, calle Asturias 17 Todo un clásico en Deva Casa Yoli Especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana En plena zona rural, Endeva Casa Yoli En Marqués de Casa Valdés Todo un clásico en Gijón Cervecería La Abadía La de toda la vida Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas e importación Cervecería La Abadía Marqués de Casa Valdés 73 Marinho puede ser la principal novedad en el once titular que salte o que intente dar la gran sorpresa de la jornada en el partido de mañana del Santiago Bernabéu frente al Real Madrid De ese partido, de ese rival, hablaba también esta mañana en la sala de prensa de Mareo, el entrenador del Sporting El Pitu Abelardo Está lesionado Lleva toda la semana ahí con una molestia en el isquio y hoy no se ha encontrado bien Tenía molestias y bueno, no estaba al 100% y bueno, esa es la causa por la que no entra Sí, sí, va bien desde el miércoles ha entrenado con el grupo ha entrenado bien además, evidentemente le falta un poco ese fondo físico de falta de entrenos con el grupo pero bueno, sus sensaciones en el gemelo son buenas y bien, está para viajar Bueno primero, tenemos que estar muy satisfechos de poder ir otra vez al Bernabéu eso es lo principal ojalá este equipo pueda estar muchos años creo que es para para estar todos muy contentos por este hecho Segundo, bueno, nos enfrentamos a un rival que aparte de tener un potencial enorme lleva una racha de 30 partidos sin perder bueno, esa racha es para romperla y porque no puede ser mañana el Sporting pero sabemos la dificultad del partido sabemos que cuando juegas contra el Barça contra el Madrid pues son partidos muy muy difíciles pero vamos con una ilusión tremenda de hacer un buen partido de cambiar la imagen del otro día contra la Real por lo menos en cuanto a la actitud mostrada en el terreno de juego que creo que no fue la idónea y vamos con esa misión y por qué no de conseguir una victoria ahí en el Bernabéu bueno, sobre todo ha sido analizar el partido del otro día sí que es cierto que, hombre, que preocupa esas jornadas sin ganar pero sobre todo fue el partido del otro día en el cual me marché muy descontento como ya os dije por cómo había jugado el equipo por la actitud que creo que eso no va con mi filosofía no va con mi carácter no va con los equipos que yo creo que deben saltar al terreno del juego entrenados por mí y creo que el otro día vemos una imagen penosa mañana intentaremos cambiar esa imagen con esto no significa que vayamos a ganar que ojalá sea así pero sabemos la enorme dificultad del rival pero por lo menos poner las cosas difíciles al Madrid ser un equipo intenso y cuando tenemos balón querer el balón e intentar atacar evidentemente ha sido una semana de de más que nada de mostrar cosas positivas porque este equipo ha demostrado también que puede hacer cosas muy buenas y muy positivas y sobre todo que mis jugadores recuperen esa confianza para que vuelvan a jugar como lo hicieron en varios partidos bien Carlos tanto Marío como Goli han entrenado muy bien dos buenos chicos dos buenos profesionales predispuestos siempre al trabajo una muy buena actitud y bueno mañana uno de los dos tienen esa oportunidad de poder jugar en el Bernabéu y plena confianza por mi parte en cualquiera de ellos sabe el entrenador del Sporting que pese a las importantes bajas que tiene el Madrid como Gareth Bale o Álvaro Morata cualquiera que salga será un jugadorazo y pondrá las cosas muy difíciles a la defensa del conjunto Sportingista vamos a seguir viendo lo que decía esta mañana el técnico Gijones bueno hombre Bale es un grandísimo jugador es un jugador además que estaba en una gran en un gran estado de forma evidentemente si que saldrá otro jugador pues posiblemente pueda salir Benzema que no venía actuando estos últimos partidos bueno tienen unos recursos evidentemente muy buenos pero sí que es cierto hombre que Bale para ellos es una baja importante era un jugador que le da le da desmarque de ruptura le da calidad técnica le da disparos le da remate de cabeza es un jugador pues bueno muy muy completo bueno esperemos que sea un punto de inflexión positivo ojalá sea así yo creo que que esta semana ha sido importante bueno esperemos ver una reacción en el equipo esperemos ver una reacción en el equipo por mi parte también eh el primer autocrítico soy yo y con mi con mi gestión con con mi forma de de bueno de intentar motivar a a mis jugadores evidentemente el otro día el principal causante de que mis jugadores tuviesen esa actitud es el entrenador que para eso soy yo su entrenador eh pero sí que es cierto que también en ellos está eh en su mano poder cambiar esa actitud eh intentaremos hacer mañana una serie de de algún cambio en el sistema de algún cambio en algún jugador eh y bueno y seguir seguir trabajando si en ese en ese camino eh ese es el camino que tenemos que seguir ahora eh le hemos eh hemos intentado a base no solo de hablar con ellos sino también a base de ver vídeos vídeos todo en 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 tono positivo eh en cosas que hemos hecho bien que hemos hecho muchas cosas bien y reforzar esa autoconfianza en cada jugador creo que es importante ahora después del partido del otro día creo que la repimenda eh del descanso por mi parte y después del lunes a la hora de corregir errores era importante también y a partir del miércoles evidentemente buscar lo positivo que que creo que también es importante eh mañana ellos saben que tienen un partido importante para mantener eh esa ventaja con con el Barça de cara al clásico creo que para ellos es un partido importante en ese sentido no jugadores del Madrid son profesionales igual que nosotros y no hace falta que se abre del partido cada uno en su cabeza tienen seguro el partido contra el Sporting ahora seguro que no seguro que no porque yo he tenido la suerte de vivir esas situaciones por por suerte no mañana están pensando en el partido del Sporting seguro pues 19 jugadores que se ha llevado el entrenador del Sporting que ya han viajado hasta tierras madrileñas para intentar dar la gran campanada mañana en el partido frente al Real Madrid como decíamos principal novedad es ausencia de Iván Cuellar en la lista de convocados además de los lesionados Alberto Lora y a FIFA además de Dani Endi tampoco puede ir convocado tampoco va a poder jugar Burgi por esa cláusula del miedo al estar cedido por el Real Madrid posible alineación que pueda poner en liza el Pito Abelardo podría ser la formada por Diego Mariño a la portería apostamos porque en defensa pueda volver Lillo a lateral derecho con Canella en el lateral zurdo centro de la zaga para Jorge Mered y Fernando Morevieta por delante de ellos podrían repetir Sergio Álvarez y Nacho Cases apostamos porque Isma López vuelve a la titularidad en la banda izquierda Douglas podría adelantar su posición y jugar en el interior diestro del centro del campo con la duda de Víctor Rodríguez o Moy Gómez de enganche y arriba podría volver a estar el delantero internacional corata Duye Chop muchas cábalas, muchas posibilidades que tiene el Pito Abelardo en esa convocatoria de 19 jugadores uno tendrá que quedarse fuera para no poder sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu mañana 4 y cuarto partidazo Real Madrid Sporting el lunes lo contamos todo y lo resumimos aquí en Estudias Televisión en Conexión Sporting gracias, buen fin de semana, hasta el lunes, adiós Música 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 ¡Gracias!